Ah, pero si es que te pones cuidado, uno de ellos tiene mida... Ni nadie podrá detenerte Ni me acordé de ponerme la puta mida Me la puedo regalar Todavía te contesto, eh Me van a venir por el costado, por el costadito Ahí No, esta granada, esta granada es amiga, cuidado Yo lo sé, yo lo sé, tranquilo Al otro no se le pasa, no se le pasa, no se le pasa Ya tú, velo, velo atrás de ti Está invisible ahí, creo, no, no sé, yo veo una huevada Ah, es la granada, es de... mierda, ¿puedo? Es la granada en el humo No puedo, no puedo, ahí sí Solo falta un minuto De vuelta, de vuelta, para acá, para acá Para acá, para acá Ese... Eh... Carcazo ¿Alguno es calzador? Porque ahí viene, viene Sí ¿No? Te puse de carga ¿Y dónde me mato? Cuidado, cuidado, te van ahí Te van ahí Devuélvete, estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Ay, eres tú ahí, puta, me asusté Si algo detrás vivieras tú Es la granada, es la granada Ay, aquí, aquí, aquí Yo no me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo Bátalo, bátalo Corre, corre, corre No, no, no tengo vida No tengo vida, por eso Devuélvete Devuélvete No veo nada No hay nada Lo murió Quédate... Quédese por ahí, quédese Cercamente, quédese 10 segundos Pasó... Pasó... No, esta es granada La granada de un modo alcanzado Ah, pero no importa Pues yo no sé La granada de un modo alcanzado No es, no me interesa Después yo veo La cosa es no morirme Ajá Es una parte que puede tirar ganada ilimitada Porque es segundo, así que caguele la La de humo, ojo, van a estar tirando Esa ganada de humo a cada rato en la pesada Así que mucho cuidado Ya corre, Shad A menos acá sabemos que ya está más lejos Cuidado que ahí viene Allá está, ¿dónde está? No, no sé de dónde, me mató ¿Quién tiró atrás de la pared? Ah, se puso invisible Se fue a agarrar la pesada, ¿ya? Es que los dos son cazadores Que están con la mierda de la bota Se llegó cerquita y yo no pude No pude ver, no puede ser nada Pero tiene nuestro, allá tiene pesada Ok, ok El 100 El 100 Mirado Ah, ya, ya, muy tarde No se puede jugar con ese tema Mira, son dos Los dos son cazadores Los dos usando la puta de la bota O sea, puta madre No, es imposible Es imposible jugar así Son bastante Mira, mira, el otro está muy visible detrás mío Mira Entre los dos que tiran Y por eso te digo Es muy difícil Es que, es que No es justo No se trata de que están sacando provecho a la habilidad No es justo No es justo Jugar contra algo que tú no puedes ver No es justo Simplemente así Dos por uno ¡Pero mierda! ¡Listo! Ya, apunte acá Plantémonos en la pesada ¡Córe, córela, córela! ¡Córela de la vez! ¡Córela de la vez! ¡Ahí vienen, vienen los dos! ¡Vienen los dos! ¡Córela de la vez! ¡Viene otro! ¡Viene otro Shadow! Ustedes dos Lígan luchando Si los ponentes... ¡Ah, perdimos la ronda con Shadow Madre! Sí, pues sí Los dos están Es que Eso van a hacer Los van a matar Y van a empezar a arrancar Eso es lo que han tenido Van a usar la voz Y las habilidades Mira, los dos tienen flecha Cuidado Pero ellos ni siquiera Van a usar la flecha Por eso ellos están usando la flecha Puro Poder, nada más ¡Vamos más cerca, Shadow! Uno es listo Cuidado, cuidado Está disparando por el pedacos ¡Vamos más cerca! Que yo no me cargo el charco ¿Es cerca tuyo? Estás muy atrás Es pegado, pegado El juego No es cerca Sí, cerca Porque estoy ahí A tres metros No ¿Vamos más cerca? Pero... Sí, pero lo maté en el aire Y que ya cago su flecha La flecha de uno ya fue Ya cago ya Cuidado Uno tiene escopeta Y el cazador Se hizo invisible Alcanzador Lo que se hizo invisible Ya, pero va a estar por aquí Entonces Hay que estar alerta Mira, viene alguien por el túnel Hay que llover de granada Quedemos juntos Y minemos todos de granada Listo Ahí no nos va a pasar Mira Ahí viene, viene Está brincando invisible Te va a estar al suelo Miren ahí, se murió Un minuto Ahí viene otro Un minuto No veo nada Murió Murió Granada Lo mató Granada Lo mató Ya gastaron Los super Pero son 4 a 4 A ver, a ver Un punto Y arrancamos Igual que ellos Ajá Está disparando Uno Cuidado Está disparando Granada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero arrancamos De ahí Donde estás No vas a matar A nadie Quedan 30 segundos ¿Por qué no? Al menos Ya lo maté a los dos ¿En serio? No Hay uno con vida Corazón Maté a los dos Con el martillo Tengo el martillo guiado Qué raro Porque yo vi a los dos Con vida Pero bueno Cuidado No hay con la pesada No hay con la pesada Está indo con la pesada 10 segundos Shadow Arranca Tenemos Arranca 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 Solo arranca Arranca Sabe ahí Van detrás de ti Van detrás de ti Estás Estás Que se persigue Arranca 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 Eso Justo Justo Por un punto Me voy a decir A ver La salud Es Cero Cero Mi amiguito Creenme lo que es El amor Vamos de nuevo Cuidado La escalera Ahí Ahí Voy a morir Porque De que te he descubierto Ya Están ahí Delante de ti Te te vas a dar una puerta Por ahí Por ahí Por tu costado Por la piel No Nada que hacer La granada De humo Shadow Vamos 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 No sé dónde estás Atrás Yo estoy Cuidado Tiene el lanzacuete Tiene el lanzacuete Me lo tiraron a mí Ay racimo Me mató Ay vamos a perder Van Te espero Acá estoy Detrás de ti Van 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 Tiene el lanzacuete Tiene el lanzacuete Tienen cuatro puntos Tienen cuatro puntos Y no tenemos nada Queda un minuto Sacra ¡Mierda! Entonces Están separados Viene 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 ¡Fuera izquierda! Ahí va otro Va otro Por el B Por el B Me atasqué Ya me atasqué Ya me atasqué Ya Listo ¡Buenas! ¡Buenas! Pero tenemos solo dos puntos Ellos tienen cinco Vuelve conmigo Para que recuperes tu habilidad Viene 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 por acá Por el costado Por la B 30 segundos ¿Lo mataste? Oh Se están separados Se están separados Por detrás Por tu... Por tu izquierda Están los dos separados No lo veo Se puso ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vende una vez! ¡No! ¡Van a ganar! ¡Ya tienen tiempo! ¡Ah! ¡Qué mierda! La ronda es de tus oponentes Es que con la... Es que las granadas Los cagan Porque los desorientan Ok Ya sabemos ¡Eso que oigo! ¡Es el sonido de un corazón! ¡Ay! Quiero tomar el punto No me jodas ¡Corre! ¡Corre! ¡No te quejes! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Pon tu barrera! Llegando lo primero que haces Es poner tu barrera Con tu barrera yo pongo el charco ¡No me empujes! 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 ¡Mata! ¡Mata! Me mató, ¿estás fijo? Si alguna vez alguien les pregunta quién fue que los unió Pero mira usted es tuyo, se ha atrapado la fiesta y se ha atrapado la granada Fuiste a poner la granada y ¡pum! me llevas a llevar y casi me sacaste Nadie me dijo que lo dirías carmesista en una celebración Que tenía que tirar la granada con una tremenda cualiza Oh mira, hice más bajas que todo Grábalo